Hola que tal mis amigos, bienvenidos a otra entrega más. Hoy les voy a presentar un lugar muy especial. Este rinconcito denominado el rinconcito de Doña Chicha. Van a conocer al hombre que guarda las cosas más antiguas. Van a conocer objetos que ustedes ni se imaginan que aún existen algunos de ellos. Y él los tiene aquí en su negocio, en su rincón especial. Él es Fran Pacheco, mejor conocido como Jico Pollo. Acompáñenme y van a conocer todas estas antigüedades. Buenos días, para mí es un placer compartir este momento con todos ustedes. Kiko, cuéntanos tus orígenes, dónde naces, cuéntanos sobre eso. Mira dónde nace esta inquietud. En el 1998, 97, 98, no sé si se recuerda el gato mayorense. En la calle, en la Duarte, donde estaba Canto y Blanco, ahí yo tenía una guagua que se llamaba la Jason. Si tú puedes observar acá, esa lamparita, esa lamparita que está ahí, me la llevó mi mamá y me la guindó allí en la guagua. Me la puso de lujo. Esa lamparita del 98 para acá, mira cuántos años tiene. Eso era lo que yo la tengo. Me la llevó y la guindó en la guagua. Entonces de ahí, yo salí en el 2001 de alto mayor. Salí con la Jason, salió Kiko, el motoconcho. Y salimos a emigrar para la capital. Llegamos a la avenida España, frente a la Academia Naval y pusimos la guagua, la Jason. Pero qué sucede, que de ahí nos quitaron, la marina nos quitó y me puse más para adelante. Entonces de ahí, allá en la guagua, un restaurante muy bonito. Iba toda la persona, pasamos allá a disfrutar, comer una buena comida, por quien se la hace. Que era yo el Che en ese tiempo. Y le hago, le voy poniendo cositas, hasta que llego aquí a la avenida, a la autopista de San Isidro. Aquí no había nada, en el 2001 yo llego a la autopista de San Isidro. Comienzo con una carpita y vi el volumen del negocio y lo fui, por parte lo fui haciendo. Entonces comencé buscando, buscando todo tipo de... Yo iba a toda la metalera y buscaba cosas antiguas. Entonces puse un letrero por las redes, que tenía piezas antiguas, que me llamara para yo así ir a comprarla. Y mira, tú puedes mostrar, tú puedes ver, mira, comenzamos de allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira aquí. Esta es una escopeta de ataque de 1937. Esa escopeta es de ataque. Esa es la varillita, donde se le meten las municiones. Se incluye aquí, y aquí tenemos un rifle de perdigón de los primeros. Aquí tenemos los diseños, esos son aves diseñadas. Tenemos aves diseñadas, tenemos una guinea, una guinea criolla, alza. Allá tenemos un pato de cacería. Tú ves. Así es que sucesivamente nosotros vamos haciendo, vamos haciendo el trabajo para que el público cuando venga aquí. Lo que más me gusta aquí es que todo el mundo vea una sesión de fotos con esta antigüedad. Porque solamente aquí en los topistas de San Isidro, no sé si hay otro sitio como este. Yo tengo aquí cerca de 1.200 piezas. De 1.200 piezas. Te voy a seguir mostrando. Te voy a seguir mostrando. Mira. Esto aquí es en aluminio. Esto en aluminio. Esto en aluminio. Es una cabeza de vaca. Mira aquí. Si tú vienes aquí. Esta era la computadora. Esta era donde se hacían los papeles. La carta, todo. Los memorándum, la policía, la guardia, eso es lo que se usaba. Tú ves. Aquí tenemos un serruchito. Ese serruchito tiene cerca, cerca, cerca de 48 años. Ese serruchito. Cerca de 48 años. Porque aquí yo se lo compro. Ya tú sabes. Mira aquí. Esta pieza. Yo me recuerdo cuando muchachón, muchachito. El difunto veterano. El difunto veterano. El difunto veterano. Y allá Ander Mariano. Usaba esa máquina. Yo la tengo aquí. Como yo te dije que nosotros esa máquina. El difunto veterano. Nosotros. La juventud del barrio. El veterano nos pagaba para lavar el café. El nerrio ahí. Que está ahí de alto mayor. Y nosotros ahí llevábamos el café. Y él. Esa era la máquina que usaba. En ese entonces. Te estamos hablando de muchos años. Tú ves. Esa máquina registradora. Esa era una cosa totalmente. Esta es la. De abrir la. La compuerta de aquí abajo. Y aquí este era el signo. Si era de peso. Que le daban ahí. Tú ves. Cada uno. Tú ves. Entonces aquí seguimos. Mira. Mira lo más bonito. Mira. Tenemos. Tú ves. Tenemos aquí. Esos radios. Son ya tú sabes. De ontario. Radio. De los primeros radios. De los primeros radios. Que existieron. Esta balanza también. No es muy vieja. Ya no se usa. Tú ves. Mira aquí abajo. Tenemos. Mira. Los. 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 Ya tú sabes. Antiguos. Y mira aquí. Mira qué preciosidad. Mira. El radio que. El. El señor. Trujillo. Presidente de este país. Era los radios que usaba. En ese tiempo. Mira. Mira su color. Mira cómo era eso. Tú ves. Y tan bueno. Y tan bueno. Esos radios. Es totalmente. Aquí vienen comprándome todo eso. Pero yo no lo vendo. Porque yo soy coleccionista. Tú ves. Los televisores del pueblo. Míralo ahí. Un radio en el campo. Su televisor. Ya estamos hablando aquí del 74, 75, 76. Y en adelante. Estamos ahí tirando ahí. Tú ves. Ves. Mira otra cosita. Mira qué reliquia. En los campos se usaba mucho. Ya tú sabes. Solamente pila. La pila que cogía. 6, 8. 8 pila cogía. Ya tú sabes. Este es el televisorcito ahí. Con sus antigüedades. Si tú ves. Vamos con el termino de arriba. Allá en Atomayor del Rey. Había donde el difunto. El difunto veterano. Donde Minín. Donde Doña Finita. Era que había esos televisores. Nosotros íbamos. Yo me recuerdo las novelas de La Loba. Que nosotros íbamos. Íbamos allá a verlo. Solamente en Atomayor. Esos dos sitios. Del barrio de nosotros. Había ese televisor. Donde. Veterano. Y donde el difunto Minín. Ahí era que estaba. Seguimos aquí. Mira. Aquí tenemos. Muchas cositas. De mucho valor. Mira. Por ejemplo. Mira aquí. Esa plancha. Esa era la plancha que se usaba el vapor. Se le echaba el carbón. Se le echaba agua. Con eso se planchaba. Tú ves. Tenemos aquí. Un sinnúmero de cosas. Mira. Esa es de la primera tortadora. Esa es de unos pancitos chiquitos. Esa es de la primera tortadora. Que hubo. En esos tiempos. Tú ves. Si tú miras allá arriba. Esa plancha. Defínemela nuevamente. Por favor. Dame a mostrársela. Para que tú veas. Sí. Mira. Esta es una plancha. Al vapor. Chequea. Aquí. Ya está tan vieja, mi hija, que. Mira aquí. Aquí. Le echaban el carbón. Tiene una parrilla. Mírala aquí. Esa parrilla. Esa parrilla. Es. Para poner el carbón. Que no le dé. En el mismo centro. A la ropa. Entonces. Le echaban agua. Y ahí. La dama. Planchaba. Su ropa. Con almidón. Mira. La otra. Yo tengo. Pero vamos. Antes de eso. Mostrarte. Seguirte mostrando. Como estamos con los televisores. Mira. Aquí tenemos. Yo tengo aquí todos los modelos. Los primeros modelos. Cuando se. Cuando se. Cuando comenzó a existir la televisión. Esa. Es de manubrio aquí. Entonces. Esta. Sustituyó a esa. Esta que está aquí abajo. Esa la sustituyó a esa. Ya este más moderna. Ya este más moderna. Entonces. Esa. Esta sustituyó a esa. Ya esta la televisión. Ya. Era un televisor. Que era. Si tú querías verla. Tú tenías que ponerla. Prenderla a las 6 de la mañana. Y tú querías verla a las 6 de la tarde. Porque esa misma tiene. 86 tubos. Ya tú sabes. Para poder calentar. Tenía que durar ese tiempo. Esos televisores. Vamos a seguir demostrando. No sé si hay mucha gente. Que se recuerda. De lo que es aquí. Los teléfonos. Los teléfonos de tecla. Mencionados. Tú ves. Esos son los teléfonos de tecla. Aquí hay mucha gente. Comprándome esas antigüedades. Pero es como yo digo. Yo no las vendo. Ya este es más avanzado. Este teléfono es más avanzado ya. Ya este es más avanzado. Que el otro. Este fue el chin a chin. Fuimos. Tú ves. Y aquí venimos. Seguimos con los radios. Mira la cámara. Nosotros. En el 94. Cuando comenzó. La compañía de cables. De Ato Mayor. Esa fue la cámara que nosotros usábamos. Para el primer programa que usamos. Allí en Ato Mayor. Esa camarita. Pero se ha ido. Se modernizando. Seguimos aquí con los radios. Si tú puedes observar. Mira aquí. Esto es un radio. Viejo. 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 Pero solamente yo lo tengo aquí. Tú ves. Esto es un galón de buscar agua. Eso es de buscar agua. Mira la otra plancha que te estaba diciendo. Mira la acá. Esa fue la que se tuyó. Ya la de 1920. Que yo la voy a mostrarla en 1920 ahora. Esa fue ya. Que esa se pone en el carbón también. Tú sabes. Entonces. Mira aquí. Mira la aquí. O dale. Esta es. Esta es la plancha. Esta es la primer plancha. La primer plancha que hubo. Fue esta. Esta. Ahí yo tengo los tres modelos. De 1920 hasta ahora. La que tenemos acá. ¿Estás bien? Seguimos aquí. Mira para acá abajo. Mira aquí abajo. Aquí tenemos un picot. Tiene 87 años ese picot. Está. Aquí que se oye la música. Cuando el público viene aquí. Agarra. Enfóqueme allá. Ahí agarra. Busca su disco. Aquí el que más suena es Johnny Ventura. La gente. La gente pone mucho Johnny Ventura. Así que cuando te vengan aquí. Para que pongan su disco en el picot. Y mira aquí. Aquí tenemos. Dame y quítate usted de aquí. Esta es la primera máquina. Demolé Café. Mírala ahí. Esa máquina tiene cerca de 185 años. Esa máquina. No está. No está agarrado. Y estos eran los pesos. Que estaban pesando la balanza. En esos tiempos. Esta balancita. Ya ninguna sirve. Porque imagínate. Mira aquí. Enseñar a la gente lo que es. Este era el boquitoque que se usaba. En esos tiempos. La radio. Esta era una radio que estaba desde aquí a Neiva. Y oían claramente. Este es un boquitoque. Tiene tanta emisora. Tiene su graduación ahí. Nada más hay que meterle pila. Porque está bueno. Mira aquí lo disco. Cuando tú vienes y pides tu disco. Enfoca acá. Mira. Esa tinaja. Tiene 215 años. Esa me la regaló mi hermana. Que se la regaló una comadre de ella. De allá de Vicentillo. Y el pilón. Es de Yamasa. Me lo traen. Con su tiempo. Tú ves. Si tú le das allá arriba. Tú ves. Mira la silla. Era la silla que se usaban antes. Tú ves. Esa silla es lo que usaban antes. Con cuero. De cuero de chivo. Eso era donde uno se sentaba. Tú ves. Tiene la primera conga. Tú ves. Esa tiene muchos años. Y sucesivamente así. Vamos a ir mostrando. Muchas cositas ahí. Para que usted vea lo que es. Mira la grabadora. Esa es una grabadora que usaba en ese tiempo. ¿Qué impresión se lleva la gente cuando viene aquí? Bueno. La impresión que se lleva la gente aquí es. Que se van con recuerdo. Porque vienen. Se retratan. Y mira. Yo nunca había conocido. Yo nunca había visto en mi vida esto. Cosa que no se ve. Usted. Si usted quiere conocer de algo. Venga aquí. Anequico Pollo. En la autopista de San Isidro. Que va a lograr. Conocer muchas antigüedades. Que no la tienen en el país. Pero yo la tengo. Vamos a ir. ¿Ha pedido gente a comprarte? Pila de gente. Pero yo no la vendo. ¿Por qué? No. Yo no la vendo. Porque eso. Con ese amor. Mi mamá. Me llevó esa. Esa lamparita. Y yo. Con el tiempo. Fui preparando. 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 Y ya lo tengo. Cuando yo cierre los ojos. Los hijos míos. Yo quiero que la compartan. Y que se lo lleven a su hogar. Y lo pongan como recuerdo. Porque esto da brega. Esto da brega. Verlo. Esto da brega verlo. ¿Te ha visto a veces en apuros económicos? No. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo. ¿Te ha visto en algún momento un apuro? Y alguien te ha dicho. Pero vende algo de eso. No. Han venido gente que me dice. Por ejemplo. La escopeta ya. Ese escopeta que vean ya. Hay un señor. Te voy a dar 90 mil pesos. Para que. Para yo tener la casa. Y yo. Que yo no hago una con los 90. Yo no hago nada con los 90. Lo yo voy a comprar 90. Lo voy a comprar de carne. Y pollo. Y a los tres días. Ya los 90 se fueron a pique. Pero yo. Mientras yo tenga eso. Voy a sentirme bien. O sentirme contento. Por lo que yo estoy haciendo. Algunos de los objetos. Tú los has comprado. ¿Verdad? Claro. Y otros te lo han traído voluntariamente. Sí. La gente lo trae. A través de. Ellos agarran. Por ejemplo. Este. Yo lo compré. Ese. Sí. ¿Qué es eso? Esto era un plato. De aquellos antiguos. Que se servían los jefes. Esto es. Cobre blanco. Cobre. Que no aparece. Cobre blanco. Mira. Ahí. Le servían. A los más estables. A la gente fuerte. Por ese yo di 10 mil pesos. 10 mil. 10 mil pesos yo di por ese. Pero tiene su valor. 10 mil pesos. Tú ves. ¿Tú crees que a veces la gente tiene objetos de estos históricos en su casa y no saben el valor de los mismos? Eso es lo que ha pasado. Mucha gente bota la cosa. Por eso yo lo consigo en la metalera. ¿Cuáles son los que llevan estas piezas? Los camiones de basura. Los camiones de basura. Botan. La gente bota allá. Cualquier pieza antigua la lleva y la bota. Entonces el camión de la basura la lleva a la metalera. En la metalera lo que hacen es venderlo para fundirlo. Por ejemplo, ese bronce ahí. Si lo agarra una metalera lo va a vender como bronce y lo va para fundirlo. Pero no sabiendo el valor que tiene eso. ¿Tú comprendes? Por eso yo cualquier persona que tenga lo que tenga yo se lo compro para yo seguir coleccionándolo. ¿Se puede cuantificar lo que tú tienes aquí de reliquias? Bueno, yo no sé si te monté porque yo sé que yo he comprado ya cerca de 150 mil pesos de pieza. Yo la compro. Por ejemplo, esa máquina. Esa máquina yo di 15 mil. ¿Tú ves? Por esta máquina di 10 mil. ¿Tú ves? Suasiva médica de la cosa. ¿Tú ves? Claro, yo me refiero ya están en tu poder. Cada día que pasa se vuelve más histórica. Sí, más valor coge todo el bien. ¿Qué valor de este museo de Doña Chicha que tú has instalado? ¿Cuánto tú crees que andas rondando todas estas piezas juntas? Bueno, yo no sé ni qué decirte. Tiene un valor fuerte. Tiene un valor fuerte. Como te digo, porque aquí viene la gente comprando, por ejemplo, la plancha. Me están dando 18 mil pesos. Porque eso es coleccionista. Coleccionista. Por ejemplo, yo tenía una moneda. ¿Qué se la vendí? Yo tenía una moneda de 1797. Un dólar. Yo se la vendí a un hombre en 25 mil pesos. Se la di. No sé qué va a hacer con ella. Porque yo se la vendí. Es viva de Estados Unidos. ¿Tú ves? Pero yo consigo también monedas. Tengo de la moneda de aquí 50 pesos. Los 50 centavos de andas. Tengo. Yo todo lo que coleccionista. Todo lo que es antigüedades. ¿Tú ves? Tú lo tienes. ¿Qué invita a la gente a que venga a visitar? Vamos a hacerle un llamado. A toda aquella persona interesada en venir a... A nuestro museo. En la autopista de San Isidro. En la cabaña está heavy. Así está. Bueno, amigos. Ya vieron. Estuvimos conversando con Fran Pacheco. Mejor conocido como Kiko Pollo. Yo diría que es el mayor coleccionista de cosas antiguas del país. Ustedes sigan en sintonía. 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 Gracias por ver el video